Si te pasas de lanza, te juro que te mato. No estoy de acuerdo en que Elizabeth entregue esas cosas. ¿Quién va a empezar a investigar a una niña de 11 años? Mónica, me están comprando demasiada droga. Antes me comprabas un papel de vez en cuando y ahora es casi todos los días y los demás también. Supe, ya están distribuyendo otra vez. Es de que te tienes que anonchar, ¿no? Digo, si quieres que te deje tranquila. Tienes 48 horas. 48 horas, ¿me entiendiste? Soy yo. Ya tengo la mercancía a muy buen precio. Voy a ir limpiando todos tus muertitos, que ya son malos. Voy a cuidar a tu hijo, que yo creo que no debería ir sola. También a tu hija. Y bueno, básicamente que puedas trabajar limpiamente como lo has estado haciendo. En este negocio no hay retiro. En este negocio se cumple. Y me pagas hoy. Pero, Octavio, permíteme presentarle a mi esposa. Se queda usted en su casa. Puede hacer lo que quiera. Lo que quiera. De ahora en adelante, se te entregará lo que puedas pagar. Te quede claro. Dile a tu papá que ya no me debe nada. Bájese. Bájese, cabrón. A ver si sí aprende cómo están las cadenas de distinción. ¡Arodígame! ¡Arodígame! Bájese, cabrón.